Ahora sí, Fabri, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de TikTok, que está buenísimo, pero es una reverenda cagada si vas a buscar información científica o si vas a buscar información sobre salud. Porque descubrieron, analizando muchas publicaciones, muchos videos, que muchas de las informaciones que se cuentan ahí son falsas, sobre todo en términos de salud. ¿Por qué eso es relevante? ¿Por qué eso es un problema? Porque en el mundo hay aproximadamente 1.6 billones de personas que consumen TikTok. En Argentina aproximadamente son entre 16 y 18 millones de personas que utilizan TikTok y utilizan a los challenges o a los desafíos o a su forma de encargar determinadas temáticas como una vía de comunicación casi como un medio. Entonces, si uno va a una búsqueda sobre un tema determinado, como por ejemplo Alzheimer, se puede encontrar con una persona que está hablando del Alzheimer muy seriamente, con un contenido que parece creíble, con información que tira cosas como física cuántica, palabras difíciles, nada, bien producido, con un buen audio, un buen micrófono. Y vos como usuario no tenés muchas herramientas para saber si está bien o no. Podemos encontrar sobre cualquier tema, cualquier preocupación te va a poner el algoritmo, las publicaciones que tienen más visualizaciones. Entonces no es que podés discernir que las primeras son los perfiles verificados, que los primeros son médicos, que la primera es la Organización Mundial de la Salud. No, te va a perder los que están más compartidos. Y los que están más compartidos muchas veces son los más falopas, porque los más falopas tienen información tan falsa que se convierte en algún punto un poco jugosa. Acá hablamos una vez de tomar agua de mar, ¿sí? ¿Dónde aparecen estas cuestiones? Que aparecían recomendaciones de gente tomando agua de mar, no sabemos para qué, que además es dañino, ¿no? Sí, tenemos un montón de gente que dice ser médico, nutricionista, gente que hicieron notas en canales de televisión donde van a buscar esa información. Así que lo que hicieron estos investigadores fue analizar qué porcentaje de información falopa a nivel de salud había y cuáles son los tópicos más relevantes. Aparecieron muchos con las vacunas, sí, pero por ejemplo analizaron sobre la sinusitis, algo que no es tan, o sea, no es tan popular como para buscar sinusitis. Y descubrieron que había un montón de personas que le decían que si tenían una congestión muy alta se pongan una cabeza de ajo en la nariz e intenten respirar un par de veces y que cuando estornudaban y se sacaban el ajo iban a ver que se iban a descongestionar más. Que eso realmente sucede. Te salen muchos mocos porque el ajo es tan irritante que aumenta la secreción de la mucosa y hace que vos saques más mocos. Pero eso no significa que hagas bien, sino que haces todo lo contrario. Pero si uno va a buscar la palabra sinusitis te van a aparecer todas las publicaciones que te recomiendan meterte un ajo en la nariz. Por lo cual tenemos que empezar a tener cierto pensamiento crítico sobre qué leemos, qué nos informamos. Sobre todo porque esta red social, como todas las redes sociales, comienzan en una edad, comienzan siendo muy populares a una edad muy joven, se piensan para eso, pero empiezan a correrse. Sobre todo porque esa población envejece y la sigue usando y también porque empieza a ser Vox Populi. Vamos a empezar a ver que las personas y los adultos mayores empiezan a usar TikTok, empiezan a escuchar y a buscar información. Y van con esos datos a los médicos. Entonces los médicos empiezan a preocupar de las consultas porque todas las consultas empiezan a decir, vi en TikTok qué, vi en TikTok qué. Y el médico, que no está tan acostumbrado a esa red social, tiene que destinar bastante tiempo a desarticular esa información falsa. Para verlos en términos concretos, entre el 45 y el 50% de la información en salud que analizaron estas publicaciones demuestran que tienen datos falsos o que tienen información errónea. Un drama. Por lo cual la mitad de la información está mal. Bueno, ahí está de vuelta la discusión que ya se viene teniendo hace tiempo con los dueños de las plataformas, que la verdad que son una manga de irresponsables. Totalmente. Lo que busca es otra cosa, ¿no? Lo que busca es el consumo vía cualquier tipo de suba de contenido, escondidos o escudados bajo una falsa libertad de expresión a costa de dañar la salud de la población. Absolutamente. Entonces, lo que sucede es que vos vas a buscar sinusitis, agua de mar, Alzheimer, demencia, lo que sea, y el algoritmo se va a dar cuenta muy rápidamente que tu necesidad pasa por ahí. Entonces, la próxima información va a ir a ese núcleo de personas y te va a dar toda esa información falopa que vos necesitas. No significa que los profesionales que estén en redes sociales no se equivoquen, pero se equivoquen muchísimo menos. Cuando hicieron estos análisis, cuando eran profesionales de la salud, se equivocaban un 15%, tenían errores en un 15%, pero cuando no eran profesionales de la salud, se equivocaban o decían información falsa en un 60% o hasta el 70%. Por lo cual, tenés que ir a buscar a gente que arma contenidos, que trabaje de eso. Que no que sea un influencer de la nutrición, no que sea un influencer de la salud mental, sino que sea alguien que se dedique a hacer eso. El tema es que el sistema médico, el sistema académico, no prepara a sus profesionales para hacerlo y ese es el gran problema. Así que si usabas... Para la difusión decís. Para la difusión. O sea, no tiene tiempo, no tiene ganas, le da vergüenza, la mayoría no quiere participar, se expone muchísimo a un montón de controversias. Entonces no lo hace. Y ahí entramos en una disyuntiva gigantesca que la sociedad necesita, pasó en la pandemia, la sociedad necesita información, la va a buscar donde sea y esa información no se la dan las universidades, no se la da el Estado, no se la da nadie y la aprovechan los influencers. Así que si van a buscar información científica, si van a buscar datos de salud, no vayan a TikTok, vayan a otro lugar o tomen todo con pinzas o vayan a páginas que tengan algún tipo de certificado. La mitad de la información que está ahí es falsa. Fabricio Ballarini, che. Pero la otra mitad es verdadera. Claro. Quiero citar a Lilita Carrió, yo creo que vivimos en una pandemia de la estupidez mundial. Mirá, es una gran definición para cerrar esta columna, Fabri. Sí. Estamos en una pandemia de la estupidez mundial. Sobre todo porque duplica, ¿no? Porque si es pandemia mundial, si es pandemia mundial. Mundial, mundial. Fabricio Ballarini, con nosotros una vez más, en esta oportunidad te queremos agradecer mucho más que otras veces. Bueno, les traje un par de audios si quieren escucharlo sobre unas recomendaciones espectaculares que están haciendo en TikTok. Son muy, pero muy buenos. Escuchemos la primera, a ver. Con Alzheimer te recomiendo para tu mamá darle una cucharada de aceite de coco orgánico comestible sopera cinco veces al día. ¿Qué? Y me escribas en cinco días y ves cambio. Ponle una ampolla intramuscular, una inyección de vitamina B12, en la nalga, en una única, sola oportunidad. Quítale el pan, el queso. Arranca, hazle el cinco por cinco. Che, ¿y este delincuente qué onda? Son personas que se dedican a eso y son muy conocidas en las redes sociales. Pero no los sacan, digamos, no les borran la cuenta, no se las bloquean. No, una vez yo hice un video con tanto queso, que lo que está contando es un peligro, es un roberendo peligro. ¿Este tipo qué dónde es? Este tipo creo que es mexicano, pero da conferencias por todos lados, los citan en todos lados. Y me atacaron, de golpe, 50.000 personas, porque todos sus seguidores le creen. Claro. Así que... Porque la gente quiere creer en algo y cuando le atacás la creencia, por más que sea falsa, se siente dolida. Se enoja, tal cual, absolutamente. Uno más, mirá, un ejemplo más de la gente que anda pululando en TikTok diciendo pelotudeces. El tema de consumir agua de mar todos los días, lo que hace es que tu vitalidad aumente, aumenta tu energía vital. Hace que tengas más energía, que se te vaya la sed, que no haya ansiedad. Regula todas las funciones, porque de hecho nuestras células vinieron del mar. Es importante recordar que el 70% de nuestro cuerpo está formado por agua. Y que ese agua tiene los mismos minerales que tiene el agua de mar cuando la podemos diluir. Por lo cual, ¿cómo va a hacer algo que nos va a hacer mal? ¿Qué hacemos con esto, Fabri? Llorar, llorar. Mucho tiempo. Es muy difícil hacer algo desde las plataformas, porque las plataformas no lo hacen. Lo único que le pedimos a la gente es que no utilice TikTok para usar recomendaciones en salud. Todo esto que escuchamos es falso. Fabrizio Ballarini, recomendación seria, un servicio, por fin, brindamos de este programa. No tanta pelotudez. Necesitábamos a alguien que brindara un servicio a la sociedad. Fabrizio Ballarini, gracias por tanto. A ustedes.